¿Qué tal? Acá volvemos con Maldición Gitana, acaba de pasar Tincho Rebagliati en su columna deportiva enterándonos de cositas bastante tristes de nuestro deporte y por otro lado la posibilidad de que en la NBA los jugadores puedan fumar marihuana con tranquilidad, que es lo que pedimos todos, inclusive para la vida civil normal. Y no quiero quedarme acá con las peticiones de los espectadores y al amigo Joaco García, le voy a dedicar el relato que le pidió a Tincho ¿Puedo, Nacho? ¿Me dejás? ¿Te puedo hacer un elogio antes? Vale Ah, te voy a hacer un elogio. Qué lindo ese antipop que te hiciste, boludo Qué lindo que queda. Me gusta el color, boludo Tengo algo para mostrarte Está buenísimo, boludo Pero eso es un pedazo de plástico, no es un antipop, boludo Le falta el antipop Un pedazo de tanza que lo hiciste, Naro Cuando estamos presenciando el momento en que la Cámara de Gitano se revela por completo También comentarles a nuestros queridos televidentes que en breve Cuando la situación sanitaria lo permita Ya estamos en condiciones, claramente Pero somos respetuosos de las normas Vamos a estar saliendo desde el estudio No vamos a tener más estas dificultades como, por ejemplo, la Cámara de Gitano Que hace como cuando uno en el celular a grande y a chica para una historia Y vamos a salir haciendo cositas musicales también, ¿no, Gitano? ¿Qué te parece? ¿Vamos a poder meter algún instrumentito ahí? Estoy totalmente de acuerdo Vamos a poder hacer otras cositas Porque tenemos unas ganas, además de estar también en Confradía Bueno, voy a hacer el relato para mi amigo Juaco Y espero que le guste Iván Fiel sale de su área Iván Fiel sale de su área en los pies de su figura Arranca por la izquierda el rengo del fútbol local Se acercan a Costa Nissan para sacarle el balón García acciona el flash en su cámara provocando ceguera en sus rivales Chuta desde afuera del área Y gol al ángulo Lanús sufre el gol de la figura de Iván Fiel El señor García Gol Malísimo, boludo ¡Ese abrazo con Falsioni! ¡Ese abrazo con Falsioni! Mirá, Juaco Le he pedido Que estuviera Garrafa Sánchez a la jugada Y Papelito Fernández Lo único que metió fue el abrazo final con Falsioni Tremendo Pero igual Merita al Gitano A la Libra le están enviando besos de la plantea A la Libra A la Libra Che, saludamos a nuestros televidentes que se conectan Saludamos a quienes se conectan y comentan en el chat Oye, Juaco ya estaba Facundo Sebastián Arce también Juan Piallo Mirá que jugador, eh Juancito Le mando un abrazo al monstruo Incha de Neptunia Al Epicentro Estudio Acá mi Ronconi El Epicentro Estudio dice Che, estrenen el cover de Nacho Sí, sí Lo vamos a estrenar en breve En breve nada más Tenemos que hacer una Una compilación con alguna imagen Me gusta Me gusta como el Ema Me gusta como el Ema Escribe al literal las palabras en inglés Me re gusta Después le pago un presupuesto Santi me pasa un presupuesto después y lo vamos a subir Le gracias Ema Porque Dedicó una jornada de laburo Entera A que Yo Volviera un rato Me divirtiera Y el gitano cayera también Irresponsablemente Porque Yo en principio Me metí al estudio de Ema El Epicentro Estudio Porque íbamos a grabar algo con el gitano Terminé llevando la guitarra Grabé una cosita Un temita Y el gitano cayó Y no hizo nada O sea Incumpliendo Tenía que ir Con vuestras obligaciones Gitano ¿De qué vamos a hablar ahora? Bueno Uno de los temas Que nos había quedado pendiente Era El tema de Lo de Echeveres Del campo Echeveres Que está disputado ahí Por Dolores Echeveres Claro Esa es una de las cuestiones Que se están dirimiendo En justicia Hoy Ahí va a haber una audiencia Que se trasladó para Para el viernes Al final Dieron tiempo Para que las partes Presentaran documentación La cuestión Está dividida De esta manera Dolores Echeveres La única Pará Pará Perdón Sí Contextualizá Contextualicemos Un poquito más Porque quizás Hay gente que no sabe Hay un campo Que dónde está En Santa Elena ¿No? En Santa Elena Y La Paz Bien Que supuestamente Es propiedad De la familia Echeveres Sí De Bueno La familia Echeveres Que está integrada Por tres hermanos Por lo menos Los que están en disputa Tres hermanos La madre Y la hermana Que es la que está Menos relacionada Con ellos Que es Dolores Luis Echeveres Luis Miguel Que fue Presidente De la Sociedad Rural Argentina Y fue Ministro de Macri ¿No? ¿Quién más? Sí Bueno Lo estabas diciendo bien Está Muy asentado Los medios Y la discusión Pasa como por una grieta ¿No? Hay gente Que está al lado De Dolores Echeveres Y gente que está al lado Luis Miguel Echeveres Lo que pudimos ver anoche Después de Un fogoneo Mediático Es que Se apersonaron Personas En representación De los Echeveres Porque ninguno de ellos En definitiva Se presentó Exigiendo Que Las personas Que están Dolores Echeveres Juan Crabois Y ya te digo Quién es el otro Que está ahí Bueno Hay varias personas ¿No? Que están En el marco Del proyecto Artigas Están Intentando En ese campo Que se llama Casa Nueva Que está en La ciudad de Santa Elena Impulsar un proyecto Agroecológico Y comunitario ¿No? Facundo Taboada Es Quien llevó adelante Bueno La ocupación del campo Que dicen Desde Desde ese lugar Quienes están Ocupando el campo Que lo están haciendo Dentro del marco De un acuerdo Que Que tuvo O que Que dispuso En realidad Dolores Echeveres A donar El 40% De su herencia ¿No? Desde el Juzgado civil Donde tramita El sucesorio En Paraná Dicen que No hay Inventario Es decir Todos los bienes Están En estado De indivisión Porque pertenecen A todos los herederos Y Lo que vimos En cuestión Es que Se presentaron Estas personas De corte Sesgo Ruralista Intimando Diciendo que De forma pacífica Onda Te decimos Por las buenas Que se vayan Les damos un salvo Conducto Les damos un salvo Conducto Para que se vayan De la provincia De Entre Ríos Y No les vamos a hacer nada Que Graoy Se vaya de la provincia De Entre Ríos Esa fue una de las cosas Que decían Bueno Parece que Para ciertas personas Las vías legales Siempre son deseables Cuando Corren a A favor suyo Y cuando No les Cuando no les sirven No les simpatizan Las vías legales Recurren a la fuerza En este caso Lo que correspondería Si hay una Si hay una usurpación Es Que vaya Por la parte penal Por la vía penal Que ya se está tramitando Y se ordena el desalojo Llegado el caso En definitiva Pero si lo pueden Ofrecieron ellos Igual Hacerlo por las buenas Ofreciendo un salvo Conducto Si vos ofrecés Un salvo conducto Es que De última No querés irte Y bueno Lo hacemos por las malas Es muy Claro Pero por eso Pero Esa por las buenas No tiene Ninguna legalidad Porque no es Un canal legal Por las buenas Yo caigo Y te digo Si no te gusta esta Hay otra peor Es corta Pero no No recurrieron Las vías legales O por lo menos No quieren esperarlas Ahora En el trasfondo Hay un informe Que vi ayer Que no recordaba Lo había visto Pero no sabía A qué medio Pertenecía Del programa ADN Que se emite En C5N Una investigación De Tomás Méndez Donde él relata La usurpación Que hizo Echeverre De ese campo Y dan testimonios De personas Que eran desempleados Del ex frigorífico De Santa Elena Que habían Ese terreno Era de una escuela rural Que no funcionaba más Y un día cayó Echeverre Y dijo Literalmente Esto contaba Por estas personas Que habían intentado Empezar a producir En ese lugar Y la justicia Lo sacó Echeverre dijo De acá para allá Es de ustedes Que era una partecita Y de acá para allá Es mío Se quedó con el Con el pozo de agua Y se quedó con unas Tantas hectáreas Pero bueno Esa es la forma En que se manejan Ciertas personas Detrás de eso Hay un Por otro lado Por otro lado Nacho Ha habido Como un Poquito de Fuego cruzado Y los medios De uno y de otro lado Se han Se han hecho eco De estas declaraciones Según Los allegados A Echeverre A los Echeverre A los hermanos A la parte Baronil De los Echeverre Ella no Nunca quiso tener Nada que ver Con la empresa Nunca quiso tener Nada que ver Con los negocios Etcétera 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 Y por otro lado Hoy escuchaba En C5N Como para poner Más verde Todavía la cosa Que entre otras De las cosas Que decía Dolores Echeverre Algunos de sus hermanos Habría abusado De alguna empleada Un montón De cositas Se están diciendo En los medios Y acá lo importante Lo que verdaderamente Deberíamos hablar Todos Más allá De las cuestiones Judiciales Y como Desde el lado Que lo querramos ver Es el acceso A la tierra Y la falta De tierra Que hay para un montón De personas Que no tienen Absolutamente nada Y por otro lado También importante Tener acceso A una economía Agraria Sustentable Que es un poco Lo que plantea El proyecto Artigas Esto que viene Que trae Que impulsa Grabois con Tahuada Sí También Le dieron lugar A activistas De Jóvenes por el Cambio Que es una Una organización Que es muy interesante Jóvenes por el Cambio Qué alto fallido Espantoso tuve Jóvenes por el Cambio Nada Me olvidé Lo que te iba a decir Pero Ah A su vez Hay un trafondo De denuncias Muy grande Donde Dolores Echeverri Denuncia a su hermano De narcotraficante De hecho Dice que traslada Ganado En una En una de esas veces Que trasladaba Ganado A pastar A una isla Lo hacía Solamente Como excusa Para Después Recoger Droga Que tiraban En avionetas Denuncia A él A su hermano Y al presidente De la sociedad rural De Diamante Entre Ríos Con denuncias graves Y casualmente El mismo abogado Que está representando Echeverri Es el abogado Que representó A Sergio Barisco Ex intendente De Paraná Que bueno Tuvo una causa Por narcotráfico Tiene Bueno Está En cana ¿No? Si mal Lo tengo entendido Barisco Sí Barisco Cayó en cana Bien En definitiva Vamos a ver Cómo evoluciona Esto Sería deseable Que No se tomen Tierras fiscales Ese es un Un tema Que hay que Tratar Hay una necesidad Habitacional muy grande Hay una necesidad De acceso a la tierra Eso es innegable Pero También podemos decir Que Lo que se denuncia Sobre Echeverri Si es que tomó Tierras fiscales Cometió un delito Y no tiene Ningún tipo De derecho A reclamar Ni mucho menos Mandar emisarios Con acento Paisano A hacerse los Pesutti Porque Esa ya no va más Básicamente Parece que sí Para ellos Parece que sí Sí Para ellos sí Porque es la única Que conocen Como saben Como saben Que el derecho No los ampara Es la única Que les queda Pero bueno Vamos a ver Cómo evoluciona Gitano Vamos a una pausita Y al regreso Vamos a hacer Hacer el debut De la columna De Lucho Nahuone Producción musical Ya volvemos Chau Chau Chau